Y quien nuevamente se encuentra acaparando la atención de los titulares de los medios es nada más y nada menos que la astróloga más famosa de México. Estamos hablando de Moni Vidente, quien en recientes meses, semanas y días ha dado mucho de qué hablar. Luego de tener predicción tras predicción cumplida, y es que Moni sin duda alguna sabe muy bien cómo hacer su trabajo. Y ahora otra escalofriante predicción es lo que está haciendo que esta vidente tenga sobre ella la mirada de todos los mexicanos, pues cada vez son más exactas la manera en la que surta en efecto. Y es que recordemos que Moni Vidente últimamente ha predecido varios sismos que tal y como ella dice suceden, pues ahora otro temblor es con lo que la astróloga pone a temblar a todos. Y es que Moni Vidente esta semana en plena entrevista lanzó una predicción que erizó la piel del conductor. Todo ocurrió en su intervención en la emisión de Javier Alatorre, donde Moni detalló que para este jueves 13 de septiembre o el viernes 14 ocurrirá un sismo. Si percibo un temblor para esta semana, jueves 13 o viernes 14 de septiembre, dijo la cubana con toda seguridad. Ante esto, algunos radioescuchas y usuarios de redes sociales no les quedó más que expresar su preocupación, debido a que la vidente ha acertado en sus visiones del futuro cercano. Aunque eso sí, la astróloga no quiso entrar en detalles, pues no reveló la magnitud que tendrá, pero por ahora no queda otra que esperar a ver si esto sucede y si de hacerlo no hay afectaciones en el país. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.